Muy buenas, ¿qué tal? Me he venido a Busto para dar una vuelta por aquí por los alrededores Voy a hacer la PRAS 4 Que va hasta el Cabo de Busto Y bueno, pues va viendo acantilados, playas... Una zona muy bonita, la verdad Así que venga Venga, empezamos 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 Precioso todo esto, ¿verdad? Nada, nos queda ya poco. Está el mar como un plato. Se ha arreglado el día. Está todo precioso. Está el mar precioso. Está el mar. 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 Está el mar.